y bueno muchachos como todos saben fría hace una temática de día de muertos festividad mexicana y les quise traer este vídeo mostrando el lugar que es cementerio pero con la temática nos pusimos el traje de día de muertos y nos jugamos una partida muy buena en dúo espero les guste ya saben que si les gusta dejen su like y comenten qué les pareció sin nada más que decir los dejo con el vídeo chao uy perro no digas mamadas no digas mamadas milky way ya me he visto igual con tragedia muertos ya está ya está ya está pa si lo tienes te lo pones y de una de una de guan perro de guan de one piece entonces se crean un 50 y veamos ya están hoy se ve bonito lo que no me está gustando es que se baja mucho que no sé si tengo la sensibilidad muy culera ahí por el tono que hacer una miniatura utilizo esa qué de de ¡Ah! Asesinato doble Uy perro Vamos cayendo aquí de papitas Buena Ya le tiro esa granada A ver Parece que puto Asesinato cuádruple Ya robé, ya robé, ya robé Uy va a estar aquí Aquí hay una, aquí hay una A ver Aquí hay un parable Tirando por la espalda ese perro Ya te vi Aquí hay un parable Aquí hay un parable Uy hijo de puta Pinche perro Uy perro Uy hay gente que atrasa Un parable Un parable ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!